pero yo me tomo un show en mi show yo me tomo un show con la gente en una canción especial oye, si se siente un bicho que se tome el volumen mira, ay que casualidad claro, no está tomando no está siendo bicho no está siendo bicho claro, no está tomando no está siendo bicho queso es queso es queso es queso es queso es queso es la mitad eso está muy lleno no, no, no la mitad no Juntos, Juntos, Juntos Juntos, Juntos Juntos, Juntos ustedes tienen una canción para todos ¿Por qué? Pues algo. Pues algo así, pues algo así. ¿Un mucho? ¿Un mucho? No lo uso. Yo tengo más. Me lo tomo por una razón. Porque es que ahorita yo me tomo el mío, con mi gente, mi canción. Si vamos a tomar ese, con el cuerpo. Echale un poquito aquí. No, 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 que se lo tome ella. No, que se lo tome completo. Yo te diría que me lo tomo porque soy bichota. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey, me lo tomo! ¿Sabes por qué? Real, llevamos mucho tiempo tratando de hacer algo. Grupo Firme y yo. Y me encanta que sea de casa. Y me encanta que sea aquí con ustedes. ¡Adiós! ¡Ey, gracias por la oportunidad! Estoy súper feliz de que hayan. Gracias a ti, Karol. Gracias a ti. ¡Salud! 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 ¡Adiós! 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 ¿Y cuántos de estos se supone que ustedes se toman en el show? Como diez botellas. ¿Botellas? Que es un punto en el que perdemos la cuenta de los shows. Pues espérate, espérate que si no han cantado la canción que yo quiero cantar. Mañana te voy a poner los 30 o...